Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Caluti Blackoss 3 Zombies, ¿vale? En el nuevo DLC, en el mapa del castillo, el mapa que tiene un nombre bastante raro Y vamos a enseñaros la guía de cómo construir los cuatro arcos Cómo construir el arco, no, cómo construir los cuatro arcos, mejorar los cuatro arcos Ya sabéis que hay un arco de tormenta, uno de fuego, uno de calaveras de espíritus y el otro de lobos, ¿vale? Aquí arriba os voy a poner en el tiempo de en qué arco, en qué momento construyo cada arco Ya que el vídeo se ha alargado un poco y si solamente queréis saber cómo se construyó un arco Pues podéis ir directamente al tiempo de donde empiezo a hacer el ritual Y bueno, espero que os guste y ya sabéis, votad con un fuerte like si os gusta esta guía Ya que ha costado un poco de trabajo y nada, no me enrollo más y vamos con la guía, hasta ahora Para mejorar el arco en la especialidad de tormenta tenemos que recoger la primera pieza Arriba donde están las máquinas de electrocución, aquí donde podemos conseguir una pieza de las puas gravitatorias Aquí en esta veleta que hemos visto que hay una marca en la pared Tenemos que dispararle arriba a la veleta y caerá un trozo de, digamos, de flecha desde la pared Traspasará desde la pared un trozo de flecha Yo no he disparado porque no tenía flechas, lo puede disparar cualquier compañero Pero os digo una cosa que cuando recojáis una pieza, ahora mismo lo voy a recoger yo Solamente podéis hacer vosotros los pasos de esta mejora, no lo puede hacer ningún compañero El primer paso que tenemos que hacer para esta mejora Será encender las tres antorchas, las tres torres que tenemos en todo el mapa Ya os digo que solamente lo podéis encender vosotros, los compañeros no podrán hacerlo La primera antorcha está al lado de la torre del reloj La segunda antorcha nos pondremos donde están los teleféricos Y dispararemos ahí al final, si tenéis buena puntería o tenéis mucha suerte como yo ahora mismo Que tuve muchísima suerte porque la primera la lancé La encenderemos La tercera antorcha estará abajo donde está el cohete Tendremos que bajar abajo Nos pondremos a la parte de atrás del cohete Y veremos la antorcha a la mano izquierda Ahí arriba, está un poco escondida Lanzaremos y lo activaremos Tendremos el primer paso de esta mejora Como podéis ver se habrá iluminado un poco lo que sería el círculo Se ha hecho un cuarto, se tiene que hacer un cuarto cada vez Son cuatro pasos, así que tendremos que intentar completar todos los pasos El segundo paso vamos a ver aquí en la pirámide En la zona de la pirámide donde se va la gravedad Tendremos que caminar por la pared Y pisar todas las marcas estas que están parpadeando Que parece como si fuera aire soplando Como si alguien estuviera soplando así el efecto del aire Tendremos que saltar y pisarlo todo sin caer Cada vez que pasemos por encima hará un sonido muy especial así ¿Vale? Entonces sabremos que lo hemos pisado No caer, no intentad no caer al suelo Porque si caéis al suelo tenéis que volver a empezar Saldrá un sonido así de que Un sonido muy raro de que la has cagado y tienes que volver a empezar ¿Vale? Tenemos el segundo paso completado Caminar por la pared Nos vamos a ir al tercer paso Que sería digamos el más difícil de este arco tormenta Lo vamos a llamar arco tormenta Que sería rellenar estos bidones de electricidad Son baterías, bidones como queráis decirlo Hay uno en la torreta del reloj Luego está otro en el primer teletransporte Nada más empezar el mapa Y el otro está dentro de lo que sería la zona del cohete ¿Vale? ¿Cómo lo rellenamos? Matando a 5 o 6 zombies al lado ¿Vale? Y las almas se quedarán atrapadas ahí dentro Una vez que está lleno Como podéis ver La flecha se va a convertir en rayo ¿Vale? Le tendremos que volver a disparar A las torres con fuego Que ya están encendidas Y se convertirá con un remolino De relámpagos El fuego Que queda muy bonito ¿Vale? No sé si lo he dicho Pero para conseguir la flecha Con el rayo así Electrificada Tenéis que cargar la flecha Cerca del bidón de electricidad Y se pondrá directamente con los rayos ¿Vale? Una vez que tengamos los tres Las tres torres Perdón Llenas de electricidad Tenemos que volver Al paso Al primer paso Donde hemos conseguido La pieza de la flecha rota Yo creo que es una flecha rota Porque salen tres trocitos De flecha así Un poco partidas Volvemos a este paso Y aquí vemos que está En lo que sería La habilita de arriba Donde hemos disparado Está con un fuego así Muy llamativo Y abajo Hay una cosa Azul ¿Vale? Nos vamos aquí Nos ponemos encima Yo he pulsado cuadrado No sé si hay que pulsar cuadrado O no Pero yo pulso cuadrado Y se me activa ¿Vale? Se va otra vez La pieza hacia arriba Se carga un poco Y luego Baja otra vez En forma de De una flecha ya Entera Una flecha completada Aquí estoy disparando yo Por disparar No tenéis que disparar ¿Vale? Y aquí veis ya la flecha Completada ¿Vale? Vamos a recoger la flecha Y una vez que tengamos la flecha Nos dirigiremos A la pirámide En la pirámide Nos hemos fijado Que en la pirámide Hay unos guardianes ¿Vale? Y hay unos baúles Que tienen la marca De cada arco ¿Vale? Entonces tenemos Que ponernos Delante del baúl ¿Vale? Vamos a decir Baúl, cofre Como queráis decirlo Tenemos que ponernos Delante del baúl Que nos corresponde Con la flecha que tengamos En este caso Tenemos el de tormenta Nos ponemos aquí Y la dejaremos encima ¿Vale? La flecha se queda flotando Y nos da una munición máxima Siempre nos da una munición máxima ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora solamente tenemos Que matar a zombies Cerca del baúl Como podéis ver Para capturar las armas ¿Vale? Es el rellenado De siempre ¿Vale? El mismo rellenado Que hemos hecho Luego antes Con los bidones De electricidad Lo mismo ¿Vale? Una vez que esté Rellenado a tope Pulsaremos El cuadrado Y saldrá Como si fuera una especie De luz hacia arriba Que saldrá El arco ¿Vale? Hemos dado nuestro arco Y se ha Completado con ese ¿Vale? Se ha hecho El arco de tormenta ¿Vale? Solamente lo podemos recoger Nosotros Lo que hemos hecho Una vez que lo recojamos Lo podremos volver A dejar Encima del baúl ese Y podremos cambiar De arco Y si que lo podremos cambiar Con los compañeros ¿Vale? Ahí si que lo podremos cambiar Hasta que no esté completado Y lo tengamos en la mano No se puede cambiar ¿Vale? Aquí os dejo Una imagen De lo que hace Esta tormenta Que es muy destructora Y hace como si fuera Un mini mono Porque los fobis Van muriendo A su alrededor Y vamos a pasar Al siguiente arco Vamos a mejorar Ahora la segunda Espada La primera pieza Que sería Para la mejora De las calaveras La mejora morada La tendremos Al principio De la entrada A lo que sería La zona del castillo Aquí arriba En la torre Iba a decir En la puerta ¿Vale? Está la marca De la calavera ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es solamente Dispararle una flecha Con un arco normal Yo no le estoy disparando Porque no tenía flechas Y aquí veis como Se cae Y se puede Recoger ¿Vale? Lo puedes recoger tú O lo puedes recoger Otro compañero Si has hecho una espada Como la que hemos hecho Anteriormente La primera Puedes empezar Otra espada Para hacerla tú Y luego dársela A un compañero ¿Vale? Vamos a pasar Al primer paso El primer paso Entraremos A la habitación redonda De abajo De la torre Del reloj Y aquí En este cuadrado Que no estará abierto ¿Vale? Perdón No he podido grabar La imagen Como mataba a este zombie Este zombie Que está aquí arriba Tiene que ser Un muñón ¿Vale? Que vaya Rastrándose por el suelo Porque no tenga piernas Le dejáis sin piernas Y lo sacrificáis Encima del cuadrado Que estará Así un poco Sacando un poco de humo ¿Vale? Le metéis Con el cuadrado A la urna Que hay ahí Y cuando pulséis El cuadrado En la urna Se levantará El segundo paso Tendremos que cortar Seis calaveras La primera calavera La tendremos Nada más salir De la habitación Por las catacumbas ¿Vale? Aquí hay una calavera Que pulsaremos el cuadrado El botón de acción Cuadrado Y se activará ¿Vale? La calavera Desaparecerá de repente Y se irá A la zona Del sacrificio Ya veis Que está aquí En la calavera Está flotando Tienen que haber Seis calaveras Flotando ¿Vale? La siguiente calavera Salimos de la habitación De los sacrificios Y nos vamos Aquí a esta ventana De aquí Está la calavera Un poco tapada Con la nieve Pulsamos Y se activará Siguiente calavera Nos iremos al principio Donde hemos cogido Lo que sería La flecha rota De estas calaveras Al lado del doble tiro Y aquí está la calavera Siguiente calavera Subiremos por las escaleras Y nos iremos A la habitación De Samantha ¿Vale? Y todo el mundo Bueno Todo el mundo sabe Donde es la habitación De Samantha Habrá gente que no sabrá Que es la habitación De Samantha O que es una habitación Así que os indico El camino Y el camino Es de este ¿Vale? Esta habitación de aquí Es de Samantha La niña de Protagonista De esta serie De zombies Vale Una vez que tengamos Esta calavera Nos vamos a ir Un poco más lejos A la zona Del teletransporte Por la parte De la pirámide No del cohete Al cohete Ahora iremos Y a Nada más entrar A la derecha O si sales Del teletransporte A mano izquierda ¿Vale? En esta zona Aquí dentro del fregadero Está la calavera Con los dientes ahí Muy bonitos Le damos Y nos vamos A la zona Del cohete ¿Vale? Tomamos aquí El teletransporte Nos podemos ir rápidamente Y abajo del cohete Aquí me iba yo Para arriba Pero no Es abajo del cohete Detrás de este camión Estará la sexta calavera ¿Vale? Una vez que pulsemos ¿Vale? Nos saldrá Que tenemos ya El segundo paso Completado Nos sale ahí abajo Del paso que he puesto Nos vamos Aquí donde están Las calaveras Y ahora lo que tenemos Que hacer Es seis sacrificios ¿Vale? Los sacrificios No sirven Venir aquí Con un zombie Y matarlo directamente No Lo han puesto Bastante difícil Ya que lo tenéis Que dejar Así un poco Tullido Que esté Arrastrándose por el suelo Y una vez que está Arrastrándose por el suelo Lo traéis hasta aquí ¿Vale? Lo vais atrayendo A todos los zombies Hasta aquí Y tienen que ser Seis ¿Vale? Intentar que sea un poco Más rápido Es que a mí me ha pasado Esto que he tenido Que traer unos cuantos Lentorrillos Y aquí ya Este es el último El último lentorro Que he traído hasta aquí Como podéis ver Solamente queda Una calavera Una vez que están Los seis sacrificios Hierro Corazón Grifo Conocen Mi nombre Me he callado Porque estas tres palabras Que ha dicho El espíritu este Es muy importante Ha dicho Hierro Corazón Y Grifo ¿Vale? Cada vez va a decir Unas palabras diferentes ¿Vale? Cada calavera Significa una de esas cosas Una es hierro Otra es corazón Otra es grifo Y hay más cosas Hay una corona Hay más cosas Que todavía no me lo ha dicho A mí A mí solamente me ha dicho Esos tres Así que Tenéis que saber Cuál de los tres Cual de los tres Es cada cosa ¿Vale? Cuál es el corazón Cuál es el grifo Y cuál es Cuál es cada cosa ¿Cómo podemos saberlo? Vale Nos vamos al pasadizo Donde hay unos soldados Aquí de hierro ¿Vale? Después de salir de la habitación De Samantha ¿Vale? Hay unos soldados Y el que esté haciendo Este ritual Podrá pulsar Sobre los soldados Y le aparecerá Lo que es la figura Del sacrificio ¿Vale? Y aquí en el dibujito Podéis Haceros una idea De qué es cada cosa ¿Vale? Esto es La corona ¿Vale? Luego podéis buscar El corazón Aquí ahora voy a encontrar Yo el corazón Y lo marco A mis compañeros Y digo Mira, aquí está el corazón ¿Vale? Entonces cuando señale Cuando pulse el cuadrado Sobre el corazón Me va a aparecer El símbolo ¿Vale? Este es el símbolo De la corona ¿Vale? Luego está el símbolo Del corazón ¿Veis? Que no tiene nada Que ver con el corazón Tenéis que buscar El símbolo Que os ha dicho El espectro este El espíritu O lo que sea ¿Vale? Yo busqué El hierro El corazón Y el grifón Y una vez que ya Los tenía Así localizados Me fui A la zona De sacrificios ¿Vale? Quería activarlos Pero no sabía Lo que pasaba ¿Y qué es lo que Tiene que pasar? ¿Vale? Como podéis ver Hay unos que están Más iluminados Que otros ¿Vale? Los dibujos ¿Vale? Aquellos dos de delante Están más iluminados Que estos de aquí ¿Vale? Porque he recogido Las piezas Tenéis que recoger Las piezas Este es el paso Más complicado De todos los arcos ¿Vale? Porque tenéis que recoger Las piezas ¿Cómo se recogen Las piezas? Tenéis que ir matando Zombies Es ir matando Zombies Pero solamente Le vas a salir Al que está haciendo El sacrificio ¿Vale? Como podéis ver Aquí ha salido La pieza esta Que es el corazón Una vez que tengáis Todas las piezas Tenéis que completar El nombre ¿Vale? Aquí está Hierro Esto es hierro Esto es corazón Y esto es Grifon ¿Vale? Le tenéis que disparar Con una flecha Puede ser Una flecha normal O con un arco especial Yo ya tenía El arco especial este Así que disparar con este Con una flecha normal También sirve ¿Vale? Si es el nombre correcto Dirá Este es mi nombre Si no es el nombre correcto Se enfadará Dirá Este no es mi nombre Dará vueltas Y tendrás que Volver a marcar el nombre ¿Vale? Una vez que está El nombre completado Saldrá esta luz Tenéis que esperar un poco O tenéis que pulsar cuadrado No sé Yo es que directamente Como soy muy nervioso Me metía Pulsaba cuadrado Y al final Pues me ha salido Lo que sería La flecha ¿Vale? Si veis que no sale la flecha Pues os acercáis Y pulsáis el cuadrado ¿Vale? Aquí está la flecha Ya del arco De las calaveras El arco de los espíritus Como lo queráis decir Yo lo llamo El arco de las calaveras Y el último paso Como en todos Es ir al baúl Donde está la marca De las calaveras Dejar la flecha Te dará la munición máxima Y hay que rellenarlo Con las almas Con los espíritus De los zombies Que pasen por al lado Esto si que tarda un poco más Para llenar Y una vez que esté llenado Ya sabéis que le pulsáis cuadrado Hará el rayo Saldrá el arco Y podréis intercambiar el arco Que queráis O dejar este arco Para un compañero Lo que sea Aquí podéis ver que he muerto Vale Ya me han revivido Cambio aquí el arco Dejo el arco De tormenta aquí Veis que se ha dejado ahí Lo puede coger A un compañero Y yo me voy con este Que este también está Muy chetado Y vamos a pasar Al siguiente arco Vale Ahora vamos a mejorar El arco del lobo Para coger la primera pieza Y empezar El tema de los De todos los pasos De este arco Tenemos que ver Cuatro cuadros Vale En cada cuadro Tenemos que pulsar el cuadrado Y si se queda activado La lucecilla Es que estamos haciendo Bien los pasos Vale Cada vez tendrán Un orden diferente De activación El primer cuadro Que hemos activado Es abajo En la zona De los rituales Del arco De las calaveras En la segunda El segundo cuadro Que podemos encontrar Será en la torre Que hemos visto Que hemos activado Y se ha apagado Porque no era el orden Que tocaba Tercer cuadro En la habitación De la chimenea Del dragón Donde están todos Los ordenadores Y toda la pared fermaria Y el cuarto cuadro Estará en la zona De los soldados De hierro Vale Una vez que los activemos Con el orden Que toque Cada vez será Un orden diferente Bajaremos abajo A la pirámide Y aquí en la pared Saldrá Este trozo De pieza Que es para empezar La invocación Del arco Para la mejora Del lobo Y vamos a pasar A los pasos Para este arco Y nos vamos a ir A la zona Del cohete Vale El primer paso Será la bandera Hay una bandera Ahí arriba De la montaña Que le tenemos que disparar Ya sabes que solamente Le puede disparar El que está haciendo El ritual De los lobos Vale Mis compañeros estaban disparando Para ver si Si llegaban Porque yo no llegaba Y al final Mi compañero me dijo No no dispara desde aquí atrás Que desde aquí atrás Si que vas a llegar bien Vale Y como podéis ver Le disparo Podéis disparar con una flecha Normal o con una flecha De un arco ya mejorado Vale Ese sería el primer paso El primer cuarto De mejora De esta materia Del lobo Y aquí abajo Dejará caer Una calavera Que la tendréis que recoger Vale Una vez que la recojáis Nos iremos directamente A hacer el segundo paso Que será Volver a la pirámide Y aquí donde está El baúl Donde vamos a dejar La flecha ya terminada De los lobos Tendremos que pulsar El cuadrado Yo estaba pulsando Por todos los lados No sé si al final Pulse encima del dibujo O abajo Ir pulsando Hasta que os salga El lobo Tenéis que pulsar El botón cuadrado Vale Por si no sabéis Que es el botón cuadrado Y saldrá aquí El lobo El espíritu del lobo Y tendréis que seguirle Vale Este será el tercer paso Tendréis que seguir al lobo Que tendréis que hacer Unos sacrificios Vale En casi todos los arcos Tenéis que hacer sacrificios Ya sabéis que esto está Así de guay Y así que vamos a seguir Al lobo Y se pondrá A hacer unos agujeros Vale Se pondrá a acabar Aquí estábamos todos los compañeros Siguiendo al lobo A ver donde Donde se ponía Y se pone aquí Hace un agujero Cuando te acercas Y este agujero Se tiene que rellenar Con el alma De los zombies Vale Va a hacer tres agujeros Uno aquí Otro al principio Del mapa Y otro en la pirámide Vale Aquí veis las armas Como se está llenando Cuando se llena El perro El mismo Vuelve a excavar Y saca Algo Vale Saca una cosa Más brillante Más azul Que la tenéis que recoger Vale Según Creo yo Entendido Creo que está sacando Los huesos De su De su dueño Vale Aquí veis que recojo Ya la segunda Pieza Y nos vamos Directamente Al tercer agujero Que también ya está Realizado Que está detrás De la pirámide Y una vez que tengamos Los tres agujeros Nos marcará ya El tercer paso Completado Y el perro Se va a quedar Aquí mirando Hacia arriba Y tú dices Bueno Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Vale Tenéis que saltar Cuando esté La Digamos Activado La pirámide Que podáis saltar Dispararle Arriba Arriba De la tumba Y aquí Poneros Arriba De la tumba Y aquí Una vez que os apoyéis Se va a juntar Los huesos Que has recogido Que serán Los huesos De su dueño Creo yo Y te darán La flecha Vale Una vez que bajéis La plataforma Se va a caer Vale Así que Intentad hacerlo Rápido Una vez que se termine Lo del efecto De la pirámide De la gravedad No podréis saltar Tendréis que esperaros Un poco más Y el último paso Como siempre Es rellenar El altar De los perros Que tendréis que poneros Aquí Y rellenaremos Otra vez El altar Con las almas De los zombies Que vengan Vale Siempre os dan Una munición máxima Cuando estemos Rellenando El altar Una vez que está Rellenado Le pulsaremos El botón cuadrado Se activará Y saldrá El arco De los perros Vale Ya sabéis que podéis Cambiarlo Vale Cogéis el arco El arco que teníais Se vuelve a su altar Y un compañero vuestro Lo puede coger Y este arco Pues la verdad Que también va Muy bien Y vamos a pasar Al último arco Y vamos a pasar Por último Al último arco La mejora de fuego O lava Como queráis decirlo Nos vamos a subir Arriba de la torre Vale Esta torre Que tiene un reloj Y a la parte de atrás Del reloj Hay una marca Le dispararemos Con el arco normal Y nos saldrá La flecha La flecha rota De lo que sería La mejora de fuego El primer paso Nos iremos a la zona Del cohete Y nada más Termina El reactor Del cohete Que estaremos dentro Saldremos Y le dispararemos Ahí arriba Vale Y saldrá como si fuera Un núcleo Un sol Vale Y se pondrá Arriba donde está La máquina De rayos Vale Segundo paso Nos iremos Nos iremos a activar Todos los teletransportes Todos los teletransportes No todos los saltos Vale Los helipuertos Vale Y estos círculos de aquí Los tendremos que disparar Desde un helipuerto Vale Esto es bastante complicado Tienes que tener un poco de suerte Y un poco de habilidad Vale Este círculo también Y luego Este de aquí Vale Son los que estoy marcando Vale Aquí Vale Tendremos que irnos A un helipuerto Vale Yo lo he hecho Desde aquí He hecho Dos círculos Y desde el helipuerto Que hay abajo del cohete He hecho el último círculo Vale El primer círculo Disparas Vale Como podéis ver Cuando saltas desde el helipuerto Sale el círculo En rojo Vale Si estás aquí No sale en rojo Vale Hasta que no le des Aquí vemos el segundo intento Le doy Y Le pego justamente En el círculo Vale Hace un ruido Como si fuera un lobo O algo Es raro que haga un lobo No sé lo que hace Y veis que ahora se queda En rojo Vale Ahora si que está en rojo Tenemos que activar Los otros dos Vale El otro El de ahí Lo activo Desde el mismo helipuerto Vale Disparando un poco Antes de salir Y se activa el segundo Y el tercero Desde abajo Está al principio Del mapa Vale Y lo activamos Una vez que tengamos Los tres círculos activos Tenemos que hacer los sacrificios Vale Los sacrificios aquí Me han costado a mi un poco Porque al principio Estaban matando desde fuera Pero si os metéis Dentro veis como se pone Un poco amarillo Lo que sería La imagen De tu consola Desde aquí dentro Es donde tenéis que matar Tenéis que matar Desde dentro del círculo Para que puedan Absorber el arma Habéis visto que se no ha absorbido El arma Porque no estaba Desde dentro del círculo Vale Una vez que estáis dentro Del círculo Matar un montón Y una vez que se Habéis matado Creo que son Siete, ocho Por ahí Serán No serán mucho Más Vale Una vez que matéis Todo eso Se va a salir Como si fuera Una llamarada Como podéis ver La llamarada Y se apaga Vale Se queda completamente Apagado Pero se queda El círculo Marcado Vale Tenéis que hacer Lo mismo En los otros dos Hacer que se apague El círculo Vale Vais con la flecha Os metéis dentro Y empezáis a matar Un montón Vale Tenéis que ir con un poco De maña Ya que Tenéis que utilizar El titán Porque si no Os van a matar Muy fácilmente Ya que tenéis que Matarse desde aquí dentro Y tenéis que esperaros A que A que los zombies Se acerquen Porque es que Si no No funciona Vale Una vez que tengamos Ya terminado Los rituales Vamos a pasar Al tercer paso Vale Se habrán apagado Todos los círculos No habrá ninguno Con llamas Vale Se habrán apagado Nos iremos A la torre Donde hemos recogido Por primera vez La pieza Y aquí En el reloj Que tenemos De espaldas Le daremos El cuadrado Vale Y empezará a girar Y hay unos símbolos Vale Hay tres símbolos Vale Está este Que son dos plumitas Arriba y abajo Y una flecha en medio Luego está A flecha arriba Y una plumita abajo Y luego una cruz Vale Esos tres símbolos Los podemos encontrar En tres chimeneas La primera chimenea Aquí en la habitación Donde está El segundo dragón Vale El dragón donde están Todos los ordenadores Y todo Está el de La flecha Y una plumita Luego en la habitación De Samantha Al lado Vale Hay otra chimenea Que aquí está La cruz Y luego donde está El primer dragón A la entrada Del castillo Al lado A la mano derecha Está la tercera chimenea Vale Que esta es la que vamos La que nos toca A nosotros Vale Porque hay una flecha Y dos plumitas Arriba y abajo Vale Entonces Que tenemos que hacer Ahora se habrá activado Un círculo Vale Se nos ha activado Este que justamente Es el más lejos Vale Desde el círculo Cuando nos metemos dentro Brilla un poco Vale Ahora como si tuviéramos Un poder de teletransporte Y vamos a lanzar Una flecha Intentando Acercándonos Lo máximo posible A la chimenea Porque se va a teletransportar Un trozo de roca Vale Ahora el círculo Se habrá apagado Y la roca Es la que nos hace brillar Vale Entonces Tenemos que volver A intentar Acercarnos Donde está la chimenea Que está en aquel pasillo De ella Así que Apuntamos Saltamos con cuidado Y con un poco De precisión Llegaremos A lo que sería El pasillo Vale Si Creo que son Tres flechas Que os dejan lanzar Vale Si falláis Las tres flechas Tenéis que volver A empezar Desde el círculo Del principio Vale Una vez que estamos aquí Lanzamos ya Dentro de la chimenea Donde está La marca Que nos ha salido Detrás del reloj Y nos saldrá aquí Me ha salido Una munición máxima No sé por qué Porque Creo que no tocaba Salir una munición máxima Toca en El ritual de la pirámide Pero bueno Cogemos la munición máxima Y aquí pulsamos El botón Cuadrado Vale Para que nos salga Lo que sería La plumita Y la flecha Desmontada Una vez que tengamos Este paso Este es el tercero Vale Se nos Activará ahí Que tenemos ya El tercer paso Activado Y nos iremos Donde estaba El sol Que hemos activado Al principio Que habrá bajado Y se habrá quedado Aquí debajo Una altura Que nos podemos quemar Vale Nos ponemos debajo De él Con un poco de cuidado Yo es que nos saltado A ver si me moría Pero pulsamos el botón Cuadrado Se va a subir Hacia arriba Cogiendo todas las rocas Y se va a poner Hasta allá Vale Estallará Y caerá La flecha Ya entera Vale Tenemos aquí La flecha entera Y ya tenemos que hacer Lo mismo que hemos hecho Con todos los arcos Nos iremos directamente A la pirámide Ya que tenemos Los cuatro pasos Vamos a hacer El último paso Que sería Dejar en el altar La flecha Nos dará la munición máxima Y como siempre Pues a matar zombies Para recoger Lo que serían Las almas de los zombies Y poder recoger El arco Ya terminado Vale Con este paso Tendríamos ya Los cuatro arcos Y como podéis ver Aquí se está Ya haciendo el último arco Tenemos el último arco Que sería El arco de fuego Y con esto Ya tenemos Los cuatro arcos Vale Después de esto Pues sigue el easter egg Así que si queréis Que suba Como sigue el easter egg Y que más cosas Hay ocultas En este En este gran mapa Porque es un mapa Un mapa muy divertido Y ya sabéis que tenéis que Dejar un fuerte like Y compartir Este vídeo Con todos vuestros amigos A ver si podemos llegar A una gran cifra De likes Ya que este vídeo Pues ha tenido Un poco de trabajo Y como os habéis podido Dar cuenta No han sido todos No han sido todos los arcos En la misma partida Llevo haciendo un montón De partidas Desde que salió el mapa Y me ha costado Un poco de trabajo De edición Y de jugar Así que me gustaría Vuestro apoyo Como siempre Un saludo a todos Dejar abajo Vuestros comentarios Si tenéis algo Que aportar Y un saludo a todos Hasta la próxima Chao Zombie Apocalypse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!